Jorjito de la suerte. Sí, tiene forma de falo, pero no sé por qué. No sé qué estaba pensando Shanique cuando lo diseñó. Pero entonces eres Team Shanique. ¿Mané? Eres Team Shanique. Soy Team Shanique y Team Arata de la Torre. ¿Qué sentiste que los viste nominados a ambos ayer? Me sentí mucho dolor, pero sobre todo pienso que debería haber una sanción para Gomita. Creo que era importantísimo una sanción para Gomita porque ha estado incurriendo en diferentes faltas. Entonces sí creo que hace falta una sanción para Gomita. Creo que Mariana Echeverría, de ser muy querida, en este momento ha sido una personalidad que ya no está siendo tan querida, que ha generado una gran ni más versión en redes sociales. Y ojalá que reflexione porque lo está haciendo. Yo creo que lo podría hacer mejor. Claro, viviendo ahí ha de ser muy difícil y muy complicado todo. Porque sea parte de la estrategia, digo, no tendría que estar permitido. Pues yo creo que no. A ver, hay reglas y las reglas las está rompiendo Gomita. A mí me parece que Gomita debería ser sancionada e incluso expulsada. O nominada, o nominación directa. Claro. Tú que conoces a Mariana Echeverría, ¿cómo has visto estas actitudes que tiene? Porque ya han salido muchos famosos compañeros de ella a denunciar que es clasista, que es mala persona, que trata mal a la gente. Pues no es mi amiga. O sea, yo no la he tratado mucho. La veo aquí y siempre ha sido muy amable y todo. Cuando yo bailé, ella dijo que no me sabía los pasos y eso pues no era cierto, ¿verdad? Ya cómo sabía que yo no me sabía los pasos. O sea, no había forma. O sea, no me lo sabía. Pero no tenía cómo saber que no me lo sabía. O sea, ella quería ser como que la gran bóloga y la que sabía todos sus movimientos. La coreógrafa. Pero no se sabía esos movimientos, ¿no? Pero después ya fue muy amable y todo. Creo que es muy querida, es muy simpática y que no está usando sus fuertes dentro de la casa. Sino pues su mal carácter, su neurosis. En lugar de aflorar lo bueno, pues afloró el lado malo que todos tenemos. Es que la está criticando porque hasta le dice a su hijo ese escuincle que tiene dos nanas y que ella no lo cuida. Bueno, qué bueno que ella pueda, ¿no? O sea, qué bendición, ¿no? Yo digo, no manches, yo me embarazo, ¿quién me lo va a cuidar? Ya pensé en mi mamá y en mi suegra, ¿no? Ella, pues que tiene las posibilidades económicas. Oye, Marifer, no sé qué es usted en el mundo de los espectáculos y de los famosos, pero otra infidelidad está en puerta. Estoy hablando de la de Huayna con Eli Fons. Él ya publicó un video, no sé si ya lo viste y más o menos que tú nos puedas ver qué es lo que... Sí, lo voy a buscar en lo que seguimos. Pero no es que me interese, ¿verdad? Pero nos puedes decir si sí hubo infidelidad o no. O sea, pero Huayna dice que no fue infiel. Huayna dice, él lo niega. Y Lealette dice que sí fue. Y tenemos las conversaciones. Ay, perdón, es que está mi marido esperándome. Sí, mientras se encuentran, ¿cómo va el proceso legal por todo esto que te pasó, Marifer? Pues ahí va, gracias a Dios va bien. Se está integrando la carpeta y hay que esperar. ¿Cómo te sientes anímicamente ante esta situación, Mar? Me he sentido mejor en otros momentos de mi vida. Como que todavía la comida no me sabe muy bien, pero ahí voy. Ahí voy. Yo espero que pronto y con el amor de las personas y con el tiempo que lo cura todo. Pero sí fue muy feo y aparte sentirte traicionado, el da, es muy feo. Pero llegarás a las últimas consecuencias, ¿no? Sí, pues además sí, está la verdad jurídica de mi lado, ¿no? Está horrible. Oye, pero lo bonito es que vemos que ahora tú y Dani Parra se están aliando para hacer... Tamalitos chidos en grafo café. Todos los sábados tamalitos chidos en grafo café. Que bueno, ese es mi café con grafología. Llegas, pides tu grafología y ahora pides tu grafología. ¿Hay un tamal? Oye, cuéntanos precisamente porque, pues bueno, tuvo que dejar el otro local donde estaba porque pues se dice que había muchas envidias y sin embargo tú le tienes la mano. Ah, pues yo la quiero como si fuera mi hermanita. Y las hermanas, tengo una hermana de la edad de Dani Parra, mi hermana Monserrada. Entonces yo veo a Dani Parra como una hermana chica y yo siempre la voy a cuidar, yo siempre la voy a proteger, yo siempre voy a estar para ella. Y además es una muchacha que responde, o sea, no nada más hablo de que yo la ayude, no, no, no. Daniela Parra es una persona que donde la pongas triunfa. Aquí, con 7 millones de votos, las estrellas bailan en hoy. Y eso, pues claro que es una muchacha que genera muchas envidias. Guapa, joven, exitosa, inteligente, simpática. ¿Cómo no va a generar envidias? O sea, es lógico. Claro, incluso hasta decía que al parecer Jimmy Hoffman le hacía brujería porque le aventaba cosas, bolsas negras con animales muertos. Yo no creo en las brujerías, yo creo en Dios, que me parece que es todavía más importante. Creo en Dios, creo más en los datos comprobables. Las brujerías y eso, ni me meto, ni me gustan, ni nada. Oye, ¿tú no crees en la santería que le hizo Nurka a Daniel Bisoño para sanarlo? ¿Le hizo una santería? Sí, le hizo un trabajo de santería para poder curar. Bueno, qué bueno que lo usó para bien, ¿verdad? No tengo la menor idea de cómo sea un trabajo de santería, pero si le funcionó a Daniel Bisoño, qué bendición. Oye, ¿y cómo ves la boda de Nodal y Ángel Aguilar? Ya ves que dicen que supuestamente fue un contrato y que sí hay... Existen, en México son las capitulaciones. El contrato prenupcial son las capitulaciones donde te quedas, donde haces un pacto con tu esposo, tu futuro esposo, sobre si es separación de bienes, si es sociedad conyugal, qué tipo de régimen, qué va a pasar con los bienes. Entonces, pienso que... O sea, me parece que sería lógico que hubiera un contrato prenupcial, dado que los dos son personas muy importantes, los dos representan marcas muy importantes y generan muchísimo dinero. ¿Pero qué ves en Ángel? ¿Así está embarazada? ¿Dicen que dos meses o no? Yo veo enamoradísima a Ángel Aguilar y ayer me sorprendió que Kazú sacara un video, una canción como La Flor, que canta también Ángel Aguilar y que también Nodal canta en sus conciertos. Me parece que es un mensaje de que le duele y, sin embargo, se mantiene fuerte como La Flor, justamente. ¿Y a Christian cómo lo ves? Porque en estas fotografías de la boda decían como que estaba decaído, que estaba muy en forma... Yo lo veo enamorado y obediente de Don Pepe Aguilar. O sea, cuando ve a Don Pepe Aguilar hasta hace una ligera reverencia, cuando se abrazan, se abrazan muy poquito tiempo. ¿Pero tú logras ver en él que es un hombre narcisista, como muchos han dicho en redes? Yo creo que todos tenemos destellos narcisistas y, obviamente, las personas que están con ese éxito y todo, pues, tienen una mayor propensión. No lo puedo yo diagnosticar, pero seguramente sí los tiene, destellos narcisistas. Sin embargo, también vemos que es un hombre que se enamora con una gran pasión y rápidamente, ¿no? Sí. ¿Crees que Don Pepe Aguilar está imponiendo su voluntad contra Cristiano de Ángel Aguilar? Creo que Don Pepe Aguilar es muy claro sobre que con su hija no se juega y con su hija las cosas van muy en cero. Pues, gracias a ustedes.